Conclusión A pesar de realizar la práctica de acuerdo al protocolo indicados los porcentajes de error fueron muy altos nosotros creemos que esto pudo haberse debido a que los cálculos realizados no fueron correctos ya que el calor que se utilizó para obtener el coeficiente de transferencia de calor no es el correcto o no es como el que se debe de usar para estos casos y bueno para tener un resultado más aproximado nosotros consideramos que bueno para la convección forzada que es necesario buscar la manera de medir la velocidad del flujo del aire ya que al principio nosotros pensábamos que era necesario proponer un número de reinos pero bueno al final de cuentas pudimos obtener el dato para la velocidad del flujo que obtuvimos de otro equipo pero bueno gracias a eso nuestro porcentaje de error sale muy alto debido a la naturaleza de la fuente de energía que es de un foco nosotros tuvimos que indagar sobre cual es el calor que se pierde debido a la eficiencia luminosa y debido a la eficiencia pues de cuanto es el calor que la resistencia emite y bueno también se obtuvieron las constantes de conductividad térmica para los siguientes valores que fue de cobre de 6.8 para el latón fue de no perdón para el latón fue de 6.8 y para el cobre fue de 4.8 pero un porcentaje de error del 93.76% lo que consideramos que es pues muy alto entonces probablemente el experimento pues se hizo mal realizado por su parte en la convicción natural se obtuvieron valores de 43.62 watts para Q y para H de 5.68 watts sobre metro cuadrado Kelvin y los porcentajes de error pues fueron medianamente altos lo que pues bueno en comparación de los resultados obtenidos para lo de coeficiente de transferencia de calor pues digamos que estuvieron mejor hechos y fue de 42.81% para ambos para Q y para H y para lo de este bueno se obtuvo un valor de Q de 12.10 watts y 20.96 watts sobre metro cuadrado Kelvin para H concluyéndose que en este tipo de convección se aprecia una mayor velocidad de transferencia bueno en la convección forzada estándar Su что el el E el el